Buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta charla que nos compete el día de hoy, como todos los jueves, con el personal de nuestra dirección. El día de hoy tenemos a Sebastián, quien nos va a hablar de la huerta y la agroecología. Así que, bienvenido a todos los asistentes, Matías, Cintia, Noemí, Adriana, Sandra, Cristina, veo por ahí, para que sea muy provechosa esta charla que nos va a dar nuestro colega y profesional de nuestra liga. En el nombre del alcalde también mandarle un saludo a todos los conectados. Y le vamos a dar paso a Sebastián para que exponga la charla que nos compete el día de hoy. Sebastián. Edgardo, compartir pantalla, se puede ver bien para todos. ¿Los otros escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Una apotación, Sebastián, está un poquito bajo. Ah, perfecto. Ahí sí. ¿Se escucha bien ahora? Ahí se escucha un poco mejor. Igual le puedo subir más. Ahí sí. Ahí sí me van a dar las chicas. Adelante. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí. Ahí. ¿Se escucha y se ve a modo pantalla completa? ¿Se escucha bien, me imagino? Bueno, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, la huerta y la agroecología. Esperemos que se vaya sumando este a través del taller. Esta es la segunda rueda de charla en relación a la agroecología. Por tanto, esta es una charla que va destinada al público en general. No a la academia y si hay instituciones específicas, sino que ojalá es que la zona es que esta charla va a quedar grabada y ojalá es que se va a difundir a través de los territorios que, en el fondo, en lo que consiste la charla es transferir conocimiento. Y que la agroecología a rasgo más amplio, ¿verdad? No tan científico, porque se sabe, hay un trabajo científico atrás de la agroecología de esta disciplina que para algunos es nueva. Para algunas personas, escuchar la palabra agroecología le ha resonado en algunos aspectos, pero no se ha definido, por ejemplo, el término. Y hoy vamos a ver eso, un poco de la dimensión ecológica de la agroecología y un poco la dimensión sociocultural, política que conlleva la agroecología allá, como la soberanía alimentaria, las políticas conducentes, los mercados locales, los movimientos sociales, los confortos por la tierra y sistemas alimentarios alternativos. Y ahí nos ofrece la agroecología. Entonces vamos a dar inicio, como dice acá, el objetivo es transferir herramientas prácticas y este nuevo conocimiento para que para apreciar el bienestar mental y físico y una mejor calidad de vida. Sobre todo ahora, que toma más fuerza cuando estamos en la casa confinados, tener un espacio productivo, ya para distraernos, para distraer a la familia, para distraer a los hijos, los adultos mayores entrenan. Entonces, a través de la práctica, vamos a mostrar algunos talleres que hemos hecho en Nicol, o sea, agroecología urbana, en los territorios rurales, y así dar paso a esta capacidad de la agroecología para integrar equipos multidisciplinarios, ¿no? Y tomar parte de los procesos participativos también que incluyen a la comunidad, que eso es muy importante. Entonces, como objetivo específico, tenemos esto. Transferir experiencia, conocimiento técnico, impulsar la difusión de actividades también para fortalecer el trabajo de las comunidades, de los dobles, de las juntas vecinales, de las unidades vecinales. Fortalecer las capacidades y cambios de hábitos y estilos de vida, que todos sabemos que el problema ambiental es un tema de cultura y de cambios de hábitos también. Y el desarrollo sostenible local para la producción de alimentos sanos, también libre de agroquímicos. Ya estamos insertos en una zona que está muy expuesta por el tema de los monocultivos, de la agroindustria, la exposición de agroquímicos. Por lo tanto, esta es una disciplina alternativa, ya donde se habla mucho de la biodiversidad, el rol y manejo de los agroecosistemas, la sanidad vegetal, la ecología, la residencia, la transición que hay atrás de los predios. Por lo tanto, esta pregunta de modo de introducción y habla sobre cómo superamos una crisis alimentaria global y multidimensional. Por lo tanto, estas cifras que hay acá sobre obesidad, sobre sobrepeso, hambre, no habla nada más y nada menos que el hambre es causado por la pobreza, la desigualdad y no la escasez. No hay escasez de alimentos, sino que hay una mala distribución de alimentos en la producción. Si hay 772 millones de personas en el mundo que padecen obesidad, 2 millones de sobrepeso y aún así tenemos 821 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al alimento y padecen hambre. Por lo tanto, es un tema de distribución de los recursos y de las políticas públicas que se generan por el tema de los movimientos sociales y los mercados sociales también. Entonces, mire, acá hay un dato que dice sobre la agricultura industrial y cómo usa la agricultura industrial la tierra agrícola. El 70% son los suelos agrícolas que están destinados para producir alimentos, pero aún así es un porcentaje demasiado alto. El 70% lo ocupa la agricultura industrial y el agua también, el agua dulce. O sea, casi el 30% el 70% lo ocupa la agricultura, claro, y el agua dulce y el 30% de los gases invernaderos globales. Entonces, ¿cuáles son los factores que el confinamiento, la pandemia, el encierro ha exacerbado un poco en las relaciones que tenemos día a día con nuestros familiares? Entonces, ¿cuáles son los factores físicos, como podemos ver acá al lado derecho, como el sedentarismo, la malnutrición y los factores sociales? O sea, tenemos la exclusión social que se ve mucho en los territorios, se ve mucho la exclusión social en personas de tercera edad, la ansiedad también, la depresión. Y hablar del estrés que genera todo este confinamiento, la frustración tampoco, de cuándo, la incertidumbre, que no sabemos cuándo esto va a terminar. Y todo esto conlleva un bajo autoestima también. Entonces, esto es un factor psicológico muy importante que el confinamiento provoca. Entonces, ¿cómo mejoramos nosotros nuestra calidad de vida en confinamiento a través de la agroecología? A través de esta disciplina, ¿ya? Que como sabemos, es una dimensión ecológica bastante amplia, donde tocamos temas como servicio ecosistémico, la sanidad vegetal y la dimensión sociocultural. Entonces, nosotros podemos ver distintas definiciones de agroecólogos científicos, por ejemplo, como Miguel Altieri, que definen la agroecología como un análisis de los agroecosistemas. Si la palabra agroecosistema no se entiende, se puede explicar de esta forma. Un agroecosistema es un ecosistema intervenido por el hombre, ¿ya? Entonces, Miguel Altieri define la agroecología como un análisis de los agroecosistemas para concebir sistemas agrícolas sostenibles, ¿ya? Con un fundamento conceptual de ecología y protección de los cultivos. Pero también existen otros autores y científicos, como Ravi, por ejemplo, que dice que más allá de la práctica agrícola, es una ética de vida, ¿bien? Con un concepto también de biodinamia, humanismo y ecología. Por tanto, la definición que está acá no la van a encontrar como en internet, sino que es una definición que para mí toma fuerza porque es holística, porque reúne lo mejor de la ecología, de la ciencia agraria y de las ciencias sociales. Y esto lo combina, ¿ya? Entonces, también destaca la sabiduría milenaria de los pueblos originarios. Más adelante vamos a hablar y vamos a hacer alto hincapié en la tenencia y personas que son sostenedoras de semillas. Algo muy importante también para los mercados locales, para la extinción de especies que son endémicas, tradicionales en los campos, en la ruralidad también de nuestro territorio. Recordar que la séptima región, 50% de las personas vive aún en el sector rural. Entonces, el elemento central de este sistema alimentario radica en los territorios, ¿ya? Con alta diversidad, productividad y una alta eficiencia. Bien, entonces, si hablamos de agroecología, hablamos de principios, ¿ya? Principios como el reciclaje, la calidad del suelo, el recurso agua, cómo minimizamos la pérdida del recurso agua, ¿ya? La diversificación genética, que eso hablábamos recién sobre la tenencia de las semillas patrimoniales campesinas y cómo diversificamos la genética de especies a nivel de predio y a nivel de paisaje también. Entonces, tenemos que incrementamos las interacciones biológicas y sinergismo de especies también. O sea, tenemos un cultivo asociado que nos va a producir un servicio ecosistémico, por ejemplo, por atraer insectos benéficos para nuestra huerta, que puede atacar las posibles plagas. Todo eso son interacciones biológicas y sinergismo que en los agroecosistemas se dan, producto de la diversificación genética y la diversificación de especies también. Y por último, establecer una agricultura de procesos, ¿ya? No se trata de simplificar, como a nosotros los agrónomos nos enseñaron en nuestras universidades, ¿ya? Como la agricultura convencional todo lo quiere simplificar. Entonces, ¿qué distingue a la agroecología de la agricultura convencional? Solo se basa en procesos territoriales, ¿ya? La agroecología no es nada sin las personas. Cómo abordamos y contextualizamos los problemas locales también. Y los conocimientos tradicionales, prácticos, locales de los productores. Eso distingue a la agricultura convencional de la agroecología, a los procesos territoriales. O sea, acá hay un ejemplo de un grupo de productores que producen en huertas polidiversas, ¿ya? Mucho cultivo de hojas intercalado con, por ejemplo, acá podemos ver en la imagen con cebolla, que son excelentes cultivos asociados también como el ajo, la albahaca, los cultivos de verano que repelen plagas en nuestros predios. Entonces, nosotros además de mejorar con este sistema nuevo de producción, la autonomía de los productores, también la capacidad de adaptación que estos puedan tener y empodera además a los grupos de productores en las comunidades. ¿Por qué? Porque hay una asociatividad y dada la asociatividad, ya un productor no se va a sentir que va a salir al mercado solo. Por tanto, hay un sinergismo también entre los productores, ¿ya? Las dimensiones. Acá podemos ver las dimensiones y cómo hay una integración de todo esto en su totalidad. O sea, tenemos en el centro la agroecología, pero tenemos interconectada la sociedad, la cultura, el medio ambiente, la tecnología, la economía y la política, ¿ya? La política es muy importante. ¿Por qué la política? Porque a través de la agroecología, no sé, países, por ejemplo, como vecinos como Argentina o Uruguay, Uruguay ya tiene en su, tiene una política pública que es un sistema colectivo de conservación de valores genéticos en su política pública. O sea, también existe una red nacional de semillas nativas y criollas en Uruguay. Entonces, para nosotros también es un desafío, ¿ya? Miren, acá podemos ver 10 elementos de la agroecología, como la diversificación que hablábamos, la sinergia, la eficiencia del uso del agua, de los nutrientes, la resiliencia, la capacidad que tienen los sistemas para reponerse ante cambio adverso. Bueno, el reciclaje es muy importante. Hace dos semanas dictamos una charla de compost domiciliario. ¿Cómo reciclar nuestra basura orgánica? Bueno, a nivel de predio también se recicla todo. Se reciclan los restos de poda, los restos de cosecha, el estiércol. También se puede producir y se produce compost a ese nivel, a nivel predial, donde ya hablamos de pilas de compost, donde nosotros podemos producir toneladas de compost para nuestro sistema agrícola un poco más extenso, ¿ya? Entonces, valores humanos y sociales, cosa que la agricultura convencional no aborda estos temas ni estas dimensiones, porque tampoco le importan las tradiciones alimentarias, mucho menos la economía circular. Y la gobernanza responsable también es una de las grandes dimensiones. Bueno, este fue un taller que realizamos en conjunto con la Fundación de la Familia y donde precisamente aborda esta dimensión, que es la creación conjunta e intercambio de conocimiento. Entonces, este fue un taller práctico que se realizó durante todo el año 2019 en la Fundación de la Familia en la Población Aguas Negra. Entonces, se unieron dos grupos etarios, ¿ya? Los adultos mayores, con mucho conocimiento sobre plantas, conocimiento tradicional, que ella usaba, una usuaria decía, yo, lo usaba, no sé, el baila buen para esta cosa, otra persona. Había una transferencia de conocimiento hacia los menores, hacia los adolescentes. Entonces, se producía también un conocimiento que era transversal para los niños, para nosotros también, que éramos los tutores de estos talleres. Entonces, hay un intercambio de conocimiento como una dimensión agroecológica. Estas fotos también se desprenden del mismo taller que se realizó en la Fundación, donde pudimos hacer cultivos directos como cultivos de habas, pudimos hacer almácicos de acelga, almácicos de cilantro para que los niños vieran también que la importancia del cuidado de las plantas, todo el proceso que conlleva el crecimiento de una planta, el cuidado. Entonces, se rescatan los valores humanos y sociales en la dimensión de la agroecología. Y los enfoques también hacia las comunidades y de los medios también que la agroecología nos da para poder superar la pobreza, el hambre y la malnutrición, que veíamos la cantidad de personas malnutridas o con obesidad también a nivel global. O sea, el tiempo promueve la agroecología los derechos humanos, la gestión ambiental. Todo esto para quién? Para las generaciones futuras. Son ellos los que van a hacer los cambios. Otra dimensión, cultura y tradiciones alimentarias. Al lado izquierdo acá, fue el día en que pudimos sembrar habas con los adultos mayores y los niños también. Entonces, se desempeña una tradición, ¿ya? Una tradición y hábito alimentario moderno. No sé, acá en la mano derecha, vemos el cultivo de papa con arado de palo. O sea, una labor que se hace al suelo cuando ya está mullido. Es un cultivo muy tradicional, porque ya no se usa estas técnicas en el campo, pero sí la agroecología las promueve. ¿Por qué? Porque la agroecología lo que necesita y lo que quiere rescatar es la tradición de los pueblos originarios, la tradición de cada lugar donde nosotros vamos a implementar este tipo de agricultura. ¿Por qué? Porque la producción y el consumo de alimentos tiene que ser saludable, ¿ya? Y el derecho también a una alimentación adecuada. Acá dice en la lámina, la agroecología desempeña un papel importante con vista de volver a lograr un equilibrio entre la tradición y los hábitos alimentarios modernos. Claro. Esta es un poco, en la lámina se ve acá, una niña sosteniendo una flor ya cuajada con un girasol que ya tiene maravillas en su interior. Estos se llaman cultivos asociados. ¿Por qué? Porque el girasol expele una sustancia que es alelopática, o sea, impide que otras especies lleguen al cultivo y así no se transformen en plagas, por ejemplo, del cultivo que nosotros queremos sacar, no sé, el cultivo de tomate, cultivo de verano, el zapallo, melones, sandía, todo lo que se pueda producir en esta época estival. Entonces, si nosotros diversificamos, por ejemplo, con muchos girasoles asociados alrededor de nuestra huerta, ¿qué vamos a lograr? Que entre más diversificados también tengamos el recurso genético, vamos a disminuir también el hecho de tener plagas, porque por lo mismo, entre más diversificados hay más cargas genéticas y hay más hospedadores también que van a ser depredadores de estas mismas plagas. Por lo mismo, si se incrementa la diversidad, contribuyen a ser beneficios como productivos, socioeconómicos, nutricionales y ambientales. Si nosotros vamos al supermercado y compramos un coliflor o un brócoli, ese probablemente en tres meses creció, pero en la huerta, cuando uno tiene este tipo de cosas, este tipo de vegetales, vemos que a los tres meses tenemos recién una planta chica en flor, por lo tanto, ustedes creen que un vegetal que se alteró, su estado de crecimiento va a ser nutritivo, es difícil que lo sea, ya que nos saltamos los procesos biológicos y fisiológicos de las plantas. O sea, desde el punto de vista biológico, los sistemas agroecológicos optimizan la diversidad de las especies y de los recursos genéticos en distintas maneras. La prestación de servicios ecosistémicos, recuerden que los servicios ecosistémicos son, por ejemplo, la polinización y la salud del suelo. Ya sabemos que la polinización está dada por insectos, por moscas, por abejas, por tanto, si nosotros no tenemos diversificada nuestra huerta, nuestro espacio, puede ser tu patio, difícil que vamos a tener una polinización, por ejemplo, para nuestras plantas que nos van a dar el fruto tan deseado, porque no está diversificado, o sea, los insectos a qué van a llegar, van a llegar escasamente a la flor que tu planta da en el momento en que necesita ser polinizada. Entonces, entre más diversificado, más servicio agroecosistémico nos van a prestar. Bueno, hablando de servicio ecosistémico, este es un predio de la localidad de Chequenlemu, donde es un predio de menos de 2.000 metros cuadrados. Entonces, las semillas que ustedes ven acá, por ejemplo, estas son semillas tradicionales, patrimoniales, campesinas, que los mismos campesinos de ahí son los que obtienen de forma libre las semillas diversas también. O sea, son tradicionales y pueden seguir produciendo en sus campos sin necesidad de volver a comprar. Acá, por ejemplo, vemos el melón Quique. Acá, en la esquina superior izquierda, el melón Quique, este es un melón que parece un zapato italiano. Y este es un melón que está casi extinto. ¿Por qué? Porque ya no se comercializa y la semilla también se ha ido perdiendo en el tiempo. ¿Ya? Estas son semillas, es una planta de quinoa, pero las semillas fueron donadas también por un productor de San Clemente, que lo voy a mencionar, se llama Alex Toledo. Él es un agroecólogo que emprendió con el tema de la producción de quinoa, porque el programa Fomento a la Inversión Agraria le pudo financiar un proyecto de mote con quinoa con huesillo. Ya, ese es su emprendimiento, lo pueden buscar también, y él lo produce esta quinoa de forma agroecológica. ¿Ya? Y tiene un producto terminado, envasado, sellado, que se llama quinoa con huesillo. Estas son unas variedades de papas nativas, ya, de Chiloé. El gaudacho colorado, ya, el michuñe, la papa obera que se ve acá. El gaudacho colorado, esta papa clásica que uno encuentra cuando va a Chiloé. Que la parte es morada, ¿ya? El ají copiüe, que este ya extinto también casi no se ve. Y labores del suelo, como ya veíamos antes, con arado de palo y lo tira con caballo. Entonces, aunque parezca algo normal la práctica de tener semillas en el campo, está fuera de los marcos establecidos por la UPOP 91. ¿Ya? Les explico esto. Esto fue un acuerdo que el Estado ratificó en el año, si bien no recuerdo, en el año 2011. Entonces, cuya sigla refiere a la Unión Internacional para la Protección de la Obtención Vegetal. Eso es lo que significa UPOP, ¿ya? Y el convenio aclara que las empresas que invierten dinero en desarrollo y tecnología para desarrollo de semillas tienen derecho a propiedad intelectual sobre ellas. Y quienes quieran usarlas deben pagar todas las veces que se les siembre. Porque además, al ser modificadas, no permiten su reproducción natural. O sea, se abrió la posibilidad de que compañías inscribieran como propias variedades locales, como estas que se ven en la lámina, que son ancestrales también porque van de mano en mano y generación en generación, que son desconocidas en el mercado, siempre y cuando las mejoraran, ¿ya? Entonces, creció en Chile, en el año 2011, la industrialización y venta de semillas genéticamente modificadas, incluso transgénicas. O sea, el campo se llenó de ellas y al comprarla, al entregar sus ejemplares, la investigación y cultivar bajo los parámetros de la agroindustria, se resisten en Chile miles de campesinas y campesinos quienes creen que el secreto de la buena alimentación está en las semillas libres que se cultivan sin agroquímicos y ni pesticidas, ¿ya? Por tanto, seleccionar, guardar las mejores semillas para la próxima siembra es lo que va a mantener en el tiempo la diversidad de este tipo de productos que ya están casi extintos, ¿ya? Quiero mencionar algo acá, que la fábrica de maíz y soya de colza, que la colza es el raps o la canola de Monsanto y Bayer, bueno, sabemos que Bayer compró Monsanto, generan semillas modificadas genéticamente para la exportación. Ellos están ubicados en el sector de la cuarta región, hacia el interior del valle. Entonces, Chile en los últimos años se ha convertido en el mayor exportador de semillas del hemisferio sur y una quinta parte de estas sí son transgénicas. O sea, según cifras de Chile sustentable, Chile siembra actualmente alrededor de 10.000 hectáreas de semillas transgénicas, ¿ya? En su mayoría son los mismos cultivos que ustedes ven siempre, maíz, soya y canola, que también se le llama la colza o el raps. Entonces, desde 1993 que el SAC lo permite, este servicio agrícola ganadero lo permite, sin regulación respecto a las distancias que se deben estar los cultivos de los terrenos de los agricultores locales, cuyas semillas tradicionales se ven expuestas a ser genéticamente contaminadas a través de la polinización. Entonces, hay todo un tema detrás de la tenencia de semillas que nos hace responsables también como sociedad allá. Entonces, yo quiero mencionar que hay una red que germina y crece, por decirlo de una manera bien metafórica, que fue en el 2013, fue como un estallido de las semillas libres, según la química e ideóloga ambiental que está emplazada en Niebla, cerca de Valdivia, esto. Bueno, ella resguarda semillas también locales junto a su familia. Y esta experiencia nos dice sobre que ese año, en el 2013, Chile fue la anfitrión del segundo encuentro de semillas libres de Latinoamérica en un terreno en Laguna Verde, ¿ya? Entonces, fueron ocho días en donde más de 800 activistas, semilleros, campesinos, agricultores, orgánicos, intercambiaron productos y semillas, hicieron talleres también, talleres prácticos, charlas, círculos de conversación en torno a la urgencia de cuidar la biodiversidad alimentaria. Fue la consolidación también de una red latinoamericana, ¿ya? La red de semillas de libertad, que hoy es parte también de la campaña Global Seed of Freedom, de, se desprendió, de esto se desprendió la cooperativa de semillas austral, que la cooperativa de semillas austral, trabajan 14 familias, si bien no recuerdo, de seis regiones de Chile en la producción de semillas locales. O sea, se tiene una visión ética compartida de que la semilla es un bien común y se trabaja por defenderla, ¿ya? Multiplicarla y la entrega a quienes la necesiten. Entonces, en la casa de semillas de la cooperativa, que para las personas que en algún momento viajen al sur y pasen por Valdivia, pueden ver que en esta casa van a encontrar 10 variedades, por ejemplo, de haba, más de 100 variedades de porotos, cereales, tomates, 10 tipos de cilantro, 25 tipos de lechuga, y así, y suma y sigue. Por tanto, el objetivo de estas organizaciones es lograr tener en cada zona del país un faro de semillas libre abierto a los agricultores, ¿ya? Porque si hablamos de semillas activas o en movimiento, por ejemplo, en Vicuña se encuentra el banco base de semillas del Instituto de Investigación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Que esto es como un búnker prácticamente con sofisticadas cámaras que permiten guardar por medio de medio siglo hasta 50.000 semillas, creo, clasificadas como extinta o en peligro de extinción, pensando en un futuro donde cada vez será más desafiante producir alimentos por todos los cambios que está teniendo el clima, ¿no? Entonces, yo quiero recalcar algo, que la mayoría de las investigaciones y de información que hay sobre las personas que hacen tenencias de semillas, cuidadoras de semillas, la gran mayoría son mujeres, ¿ya? Eso hay que destacarlo porque, claro, son las mujeres que tienen la idea de guardar sin comercializarlas, sin costo. Entonces, son ellas mismas. Y acá quiero hablar sobre un texto para ir cerrando el tema de las semillas activas que hay, que la mayoría de las mujeres cuidadoras de semillas, la idea de guardarlas sin plantarlas ni intercambiarlas no le hace sentido. ¿Por qué? Porque creen que para preservarlas deben correr libre por los territorios y resistir el avance de la agroindustria. O sea, al igual que las plantas y los seres vivos, las semillas tienen memoria y se adaptan al territorio donde germinan. O sea, tienen arraigo territorial e información sobre el ecosistema de donde crecen. Ya, y aunque puedan durar años sin ser plantadas, en general pierde su potencia al no mantenerla activa, dinámica y fresca. O sea, nosotros podemos tener un búnker de semillas en nuestra ciudad, pero claro, si van a estar estancadas las semillas, no van a ser plantadas, difícil que tenga una visión de preservación, como lo dicen las cuidadoras de semillas, por ejemplo, la Organización de Biodiversidad Alimentaria, que trabaja con agricultura, con campesinos, que hacen producción agroecológica, ya, y que agrupa investigadores, agricultores en torno a la recuperación y conservación de semillas tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas de Chile. La pueden buscar, la organización se llama Biodiversa Alimentaria, ya, esta organización o fundación se conformó en la Universidad de Chile, creo que en el año 2003, si bien lo recuerdo, lo pueden buscar igual. Entonces, bueno, seguimos, me detuve porque era muy importante hablar sobre la tenencia de semillas, cuidadores de semillas, ya, y al final de la presentación vamos a tener una sorpresa, tipo concurso para poder regalar semillas patrimoniales y tradicionales del campo aquí a las personas que están. Por tanto, el reciclaje también es una dimensión de la agroecología fundamental, el compost, la materia orgánica, el reducir el desperdicio. Todo esto aumenta la autonomía y reduce la vulnerabilidad a las perturbaciones del mercado de clima. Claro, porque el mercado nos dice, va a haber una lluvia que nos va a afectar, como la de enero, por ejemplo, donde van a tener que tratar de producir, tratar de hacerse de fungicidas, por ejemplo, en los predios, porque esta lluvia es prolongada, no sé, me acuerdo que creían, cayeron como 30 milímetros en un puro día, entonces, devastó las siembras de estival en este tiempo. Entonces, ¿el mercado qué hace? Las perturbaciones hacen que nosotros dependamos de externalidades para nuestros cultivos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo promovemos? Aumentamos la autonomía de nuestro predio reciclando, haciendo compost. El té de compost es un muy buen fungicida si se aplica foliar en las hojas de nuestros cultivos. ¿Ya? Porque deja una capa de microorganismos donde son los mismos microorganismos, bacterias, que se van a encargar de atacar los hongos producidos por la lluvia, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, el reciclaje es una dimensión muy importante dentro del predio y dentro de la agroecología. La economía circular solidaria, los mercados locales, el apoyo, el desarrollo económico local que crea círculos virtuosos, fortalece también los circuitos alimentarios cortos, tanto de productor a consumidor. No hay intermediarios. ¿Ya? Entonces, algunos de estos circuitos son los nuevos mercados innovadores, además de los mercados territoriales. Hoy en día, aquí en la ciudad de Curicó, tenemos al costado de la iglesia Merced, una ecoferia, donde todos los productos que se venden ahí son productos que no tienen, no tienen intermediarios, no son productos que se compran, por ejemplo, a China, llega un búnker y los vendemos en esta feria. La idea es fortalecer a los productores locales. Cada productor que está en esa feria es producto de su trabajo. Ya hay orfebre, hay productores agroecológicos, hay productores de cerveza también. Entonces, encontramos alimentación saludable en estos mercados territoriales, que son, deberían haber muchos mercados tradicionales, deberían haber, por ejemplo, una feria agroecológica toda la semana, que esté el fin de semana al alero de la feria de las pulgas, la gente que es de la comuna de Curicó, donde los productores locales puedan llevar sus productos agroecológicos y así hacemos una economía circular y solidaria, donde el productor y el consumidor se ven beneficiados, porque hay una cadena corta en estos mercados locales. Entonces, esa es una muy importante dimensión de la agroecología también, que refuerza la economía solidaria. Bueno, ya vimos un poco a grandes rasgos algunas dimensiones de la agroecología y ahora vamos a hablar en esta lámina de lo que fue un taller de producción de hortalizas y de hierbas medicinales también en diseño de huertos biodiversos acá en la ciudad de Curicó. Por ejemplo, arriba, en estas fotos que ustedes ven acá arriba, pudimos hacer un taller intergeneracional de habilidades para el autoconsumo de hortalizas y hierbas medicinales, donde toda la producción se repartía en los mismos participantes, los niños, los adultos mayores. También se hizo un taller de, un ciclo de talleres en una semana, hace dos años, en la misma fundación de la familia, sobre hierbas medicinales para el adulto mayor. Así, un taller de frutales, un taller de aromaterapia, se hizo un ciclo de talleres para que lo pudieran aprovechar los adultos mayores, ya que no se podía estar en la fundación, en el patio, por el tema de la alta temperatura y la radiación. se hizo un ciclo de talleres ya en una sala en la fundación de la familia. Recalcar que la fundación de la familia es una fundación abierta y que recibe a personas del lugar y también participan adultos mayores y niños. Y esto, esta lámina que ven acá, donde hay unos niños acá riéndose, fue un taller de vivero agroecológico para el jardín municipal Personita, en donde se construyó un pequeño tipo invernadero, pero en fin, tenía, en un lado tenía, por ejemplo, hortalizas, a pequeña escala, como tomates cherry, donde los niños podían oler, palpar la fruta, comer, comieron de la fruta, se las preparaban como ensalada, las educadoras de párvulo. Entonces, el taller se dirigió primero a transferir todo el conocimiento de cómo viverizar, cómo manejar un pequeño invernadero a las educadoras de párvulo, porque son ellas las que después son las encargadas de hacer los talleres con los niños. Estos niños tenían un rango de edad de 2 a 4. Entonces, estuvo, fue práctico, teórico, y después fue práctico. Este taller, este vivero todavía funciona, todavía está a cargo del jardín Personita, de las profesionales del jardín Personita, y aún funciona. Y está muy activo porque aprendieron a podar, la frecuencia de riego, la ventilación, que son factores que hay que manejar al momento de tener cultivos con cobertura. Este es la lámina de la educación ambiental en jardines infantiles, como estábamos hablando, donde los niños podrían disfrutar y comer también de las cosas que ellos vieron. Vieron todo el proceso de la cama, de cómo se hizo el invernadero, de la mantención. ¿Ya? Entonces, educación ambiental no solo debe ir a los territorios enfocados a los adultos mayores, sino que también debe empezar la educación ambiental desde la semilla. Y desde la semilla en un aspecto de poder decir desde los más chicos. Entonces, los logros y metas de los talleres educativos que se han implementado en la ciudad de Curicó, talleres educativos, siempre el alero de la agroecología, sin olvidar eso, es la participación activa del adulto mayor en todos los procesos, promoviendo el bienestar personal asociado a la salud mental y física. Si nosotros estamos hablando de cómo la agricultura hace un vínculo en el bienestar social, lo vemos en la salud mental, porque es una persona que está todo el día encerrada en su casa, tiene un espacio para poder salir, cultivar, conversar con sus pares, es lógico que va a repercutir en su salud física y mental, porque va a tener un espacio de esparcimiento y también la preocupación de los adultos mayores hacia la tenencia de las plantas, el crecimiento, son muy comprometidos, ¿ya? Lo digo desde la práctica, de la vida, vivencia, o sea, yo hacía el taller los días viernes de 2 a 5 y resulta que ellos se encargaban de regar el lunes y el miércoles y tuvimos una producción súper frondosa en cuanto al follaje de las plantas porque ellos se preocupaban de regar, por tanto, no hicimos un taller de compostaje por el tema de recursos para tener una producción mucho más mucho más holgada. Entonces, se comparte también una experiencia de psicoeducar tanto adultos mayores como a niños y adolescentes, ¿ya? hay un reconocimiento a la contribución social, cultural y económica y política en las familias y en las comunidades con este tipo de talleres, ¿ya? porque muchas veces son los adultos mayores los que son dueños de casa, sostienen familia, hay adultos mayores que se hacen cargo de sus nietos, hay un tema social ahí bien fuerte, sobre todo cuando se da en los territorios más vulnerables, ya donde vemos adultos mayores que se hacen cargo de nietos por papás drogadictos, problemas de pobreza, entonces se ha informado, se ha motivado y se ha educado a la población a adoptar y mantener prácticas agroecológicas de cultivo y hábitos saludables, si bien la agroecología a veces la producción agroecológica llega a estatus a estatus sociales más altos porque hay todo un tema de comer sano, la tendencia de ser vegetariano, entonces se produce una segregación un poco de por qué los productos agroecológicos tienen que llegar a estatus sociales más alto y por qué no pueden llegar al territorio, entonces ese es un gran desafío de poder llevar la agroecología a sectores más vulnerables donde la producción también sea para las mismas personas y así y así se motiva se motiva porque esta disciplina no es por sí sola, es como vimos es multidisciplinaria ya, tiene que ver mucho con el territorio, la política, el medio ambiente, entonces para ir cerrando promovemos y fortalecemos los recursos de habilidades propios de cada niño, adolescente, adulto mayor y cada persona que va a tomar un taller agroecológico, ¿por qué? porque tiene un sinfín de dimensiones, bueno, esta lámina aunque tenga mucha, mucha, mucha letra, yo la quise poner textual, ¿por qué? porque dice, como pregunta, ¿qué políticas públicas? ¿para qué la agroecología? ¿con qué efecto? bueno, este es un ejemplo del Ministerio de Agricultura de Francia con la publicación en el 2003 del Proyecto Agroecológico para Francia a nivel país de promulgación al año siguiente de la Ley de Futuro para la Agricultura, la Alimentación y el Bosque es, ahí está el número de la ley que incorpora formalmente la agroecología en sus políticas agrícolas, ¿ya? concibe entonces la agroecología como un sistema integrado de los recursos y mecanismos de la naturaleza con el objetivo de producción agrícola ojo, integrado de los recursos y mecanismos de la naturaleza la naturaleza por sí tiene mecanismos para la producción agrícola y eso es lo que rescata la agroecología entonces los principios clave de la política esta política de agroecología francesa son aumentar la biodiversidad funcional de los agroecosistemas recuerden que un agroecosistema es un un ecosistema intervenido por el hombre reforzar las regulaciones biológicas ¿ya? y cerrar los grandes ciclos del carbono el nitrógeno y el fósforo estos elementos que están dispersos en la naturaleza son grandes ciclos por ejemplo que el carbono tiene que ver con todo el reciclaje de nuestros nutrientes todo lo que nosotros incorporamos material vegetal lo que lo que incorporamos al hacer un compost por ejemplo al reciclar todo es carbono carbono lábil carbono útil que está disponible para los mismos microorganismos y después carbono que va a ser utilizado por la por la biomasa microbiana que hay en los suelos ¿ya? el nitrógeno hay un tema con el con el nitrógeno que es a ver un tema que lo lo trajo la agricultura convencional ¿ya? la agricultura convencional produjo mucho mucho muchos productos nitrogenados por ejemplo como la uria que estos productos nitrogenados claro son los microorganismos los que tienen que pasar descomponer esto en un proceso de mineralización para poder entregárselo a las plantas pero estos productos nitrogenados por ejemplo como la uria que es nitrato de amonio disminuye la cantidad de microorganismos en el suelo entonces vemos que todo este nitrógeno todo el fósforo también de estos productos químicos artificiales van a las napas subterráneas y donde terminan en los fondos de los lagos y en el fondo de los lagos que produce eutrificación o sea crecimiento desmesurado de algas entonces acá tenemos un ejemplo en los lagos por ejemplo en los ríos que hay un crecimiento de algas en el suelo que nos deja que la misma el mismo ecosistema acuático no pueda crecer por falta de oxígeno entonces se mueren los peces se muere todo ese ecosistema va decayendo ¿por qué? porque las napas subterráneas en el sector agrícola con más aplicación de agroquímicos en Chile es la séptima región y esta el nitrógeno como el fósforo van a las napas subterráneas terminan en los fondos de los lagos y también en las desembocaduras del mar entonces estas políticas públicas que estamos viendo acá tratan de cerrar esos ciclos por las regulaciones de de la de la clave política ya que son los principios de la agroecología entonces para cerrar esto si bien la agroecología se entiende más vinculada a pequeñas superficies por lo que estábamos hablando ahora o con policultivos en los que se tiende a reciclar la energía del sistema ya estamos hablando de como dice acá reciclaje de nutrientes entre otros la mirada del ministerio de agricultura de Francia al referirse al cierre de la grande ciclo abre la mirada a compatibilizar la agricultura especializada y de gran escala al concepto agroecológico cuando se mira como un todo ya este fue una referencia de Martínez Torre abajo está la cita en el año 2017 en las políticas de fomento a la agroecología en Chile ya entonces recargar que es necesario materializar un cambio en la matriz productiva en nuestro territorio fortaleciendo más que nada los procesos agroecológicos ¿para qué? para una alimentación saludable y adecuada para las personas que creemos que el cambio está radicalmente en cambiar el paradigma y la mentalidad los cambios de hábitos y en cómo nosotros producimos nuestros alimentos para finalmente llevarlos a la mesa entonces vimos cómo la pandemia exacerba muchos de los determinantes sociales por ejemplo de los malestares físicos psicológicos lo vimos al principio vimos los principios también esta dinámica que tiene la agroecología algunas definiciones también entonces ahora vamos a pasar un video que podemos vamos a ver un científico que salió de la universidad de Chile un ingeniero agrónomo o biólogo más bien lo corrijo hizo su estudio en agroecología en el año 80 y ahora se considera uno de los grandes propulsores de lo que es la agroecología en Chile y en Latinoamérica de hecho para que si quieren buscarlo existe la SOCLA y la SOCLA es la sociedad latinoamericana de agroecología donde hay un importante movimiento de jóvenes que están en pro de esta disciplina no quise tocar el tema del TPP 11 porque ya es un tema político y sobre todo las grandes reformas que nosotros deseamos en Chile la educación la salud la jubilación el agua la pesca se van se harán imposibles yo creo porque se considerarán expropiatorias o sea hay un gran desafío en en hablar públicamente sobre el TPP 11 pero no lo vamos a hacer ahora y vamos a hablar precisamente con el video sobre la soberanía alimentaria y vamos a escuchar a este científico que ahora está radicado en en Estados Unidos en Berkeley en la Universidad de Berkeley para que ustedes puedan también apreciar otros conceptos ya así que los dejo con el video si es que informática nos puede ayudar la pandemia del COVID-19 es una amenaza multidimensional y que ha afectado al sector político económico social ambiental y alimentario llegando a 212 territorios en todo el mundo es por eso que se requiere una respuesta adecuada que proteja tanto a zonas urbanas como rurales en ese sentido y de acuerdo a lo planteado en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se propone impulsar una urgente transición hacia sistemas alimentarios sostenibles porque además de la crisis sanitaria y climática existe una profunda preocupación por una posible crisis alimentaria según la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO la agroecología podría ser la solución ya que optimiza las interacciones entre las plantas los animales los seres humanos y el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales en esa misma línea y a partir de un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas CELIA el mejor sistema agrícola que podría hacer frente a los desafíos futuros es el que se basa en principios agroecológicos la agroecología puede ayudar a restaurar todos los hábitats con la materia ecológica que rodean los sistemas agrícolas de manera de crear como cortafuegos ecológicos para prevenir entonces que los patógenos salgan de sus hábitats naturales y alcancen las comunidades ganaderas y humanas en cifras proporcionadas por CELIA los pequeños agricultores que controlan solo el 30% de la tierra cultivable mundial producen entre el 50 y 70% de los alimentos que se consumen en la mayoría de los países la agroecología permite materializar la producción local de gran parte de los alimentos necesarios para las comunidades rurales y urbanas estrategia que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico mejorando la capacidad para resistir distintas amenazas incluyendo virus como el COVID-19 por lo tanto la agroecología se transforma en el único camino viable para producir los alimentos que necesitan las comunidades rurales y urbanas y la restauración de los ecosistemas para que no se produzcan estos desbalances entre sociedad y naturaleza que son los responsables de las pandemias que estamos experimentando hoy en día junto con contribuir al ámbito alimentario la agricultura orgánica y agroecológica posee altos niveles de diversidad y al mismo tiempo ofrece rendimientos razonables y ecosistémicos además de preservar conocimientos agrícolas locales en Chile el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA lidera desde hace cinco años un proyecto financiado por el gobierno regional de los ríos que busca fortalecer el desarrollo de la agroecología y la agricultura orgánica en esa región cada vez más la gente los agricultores y los consumidores que están demandando este tipo de agricultura ¿por qué? porque está muy asociado el tema de la inocuidad alimentaria el proyecto brinda a 180 pequeños y medianos agricultores de los ríos los conocimientos técnicos necesarios para fortalecer el desarrollo de la agricultura con base agroecológica en momentos como el que actualmente atraviesa la humanidad la agroecología puede ayudar a explorar los vínculos entre la agricultura y la salud considerando además que son productos de altísima calidad y que apoyan todo lo que es la alimentación saludable lo que es muy importante en estos tiempos ya que eso nos permite mantener nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones ¿cierto? en la actualidad cientos y cientos de gobiernos imponen restricciones fronterizas al comercio y bloquean ciudades enteras para protegerlas de la propagación del virus acciones que han dejado al descubierto la fragilidad del sistema alimentario globalizado que hoy necesita emigrar a mecanismos de cultivo más sustentables y de paso revalorizar la importancia de una alimentación sana y variada con el resguardo y la calidad de la salud bueno con eso con ese video ya más explicativo y los distintos conceptos que podemos podemos ver estamos cerrando este ciclo de talleres de la huerta y la agroecología esperemos que haya sido para todos provechoso este video va a quedar grabado para que lo podamos compartir con las personas que ustedes consideran que esto va a ser un cambio en su pensar en la gestión también y bueno para los que están acá me gustaría preguntarle hacerle una pregunta para ustedes el que me responda mejor la pregunta le voy a regalar un pack de semillas tradicionales campesinas de especies que ya están casi extintas sobre la agroecología ¿cuál ustedes creen que es el factor primordial que trabaja? ¿cuál es el factor primordial que la agroecología no puede no puede no involucrar y que la agricultura convencional por ejemplo no no lo aborda si alguien me responde esa pregunta o los que están acá la mejor respuesta le voy a regalar un pack de semillas tradicionales campesinas pueden comentarme al chat o levantar la mano y abrir su micrófono voy a reiterar la pregunta ¿cuál creen que es el factor interdimensional más importante que la agroecología debe incorporar en todas sus dimensiones? ya Alejandra la B nos dice el reciclaje social dice Noemi ¿quién más? tenemos solo dos competidoras no más parece ¿quién se va a llevar? el recurso humano indica ahí las personas claro buena respuesta esa yo creo que las personas somos las más importantes exacto ¿alguno más que quiera participar? para ir cerrando este ciclo de charlas de la vuelta y la agroecología bueno entonces sí el factor social territorial las comunidades es lo más importante ¿por qué? porque la agroecología aborda estas dimensiones y hace la gran diferencia con la agricultura convencional que la agricultura convencional ya lo vimos acá solo quiere ver números ¿cierto? o sea mejores producciones utilidad enemigos del campo que se deben exterminar como como de lugar plagas enfermedades malezas o sea la agricultura convencional quiere eliminar todo o sea dejar solamente la planta y obvio que van a tener problemas en su producción así que el pack de semillas patrimoniales va para Noemí Cristina y Teresa ¿ya? yo las voy a contactar por medio de correo electrónico y para ver cuál va a ser la mejor forma recuerden que no pueden salir o hay algún momento que vamos a poder coordinar para poderle hacer la entrega de esta de esta semilla ¿por qué? porque estamos en pleno verano y ustedes se dieron el tiempo de estar acá acompañándonos y y eso se agradece se agradece como gestión como dirección y y más que nada el tema de transferir conocimiento desde esta esta digan va a ser que nosotros podamos hacer una buena gestión en los recursos más adelante a nivel territorial y por qué no llegar a un nivel nacional así que me despido espero que tengan una buena tarde y vamos a coordinar entonces la entrega de de semillas yo voy a anotar los nombres porque se me puede que hay Cristina Díaz si Teresa Díaz ya Noemi Cristina Díaz que más Teresa Rojas Teresa Rojas va a cuñar claro ya y Noemi exacto ya yo me voy a contactar con usted y para que podamos eh hacer entrega muchas gracias a todos Edgardo si quieres cerrar este ciclo de talleres o dejarlo invitado para la próxima semana también claro más que nada ya para ir cerrando como decías tú eh agradecerle a todos los invitados que tuvimos el día de hoy que haya sido muy provechosa esta esta charla bueno como todas las que ya hemos dado anteriormente distintas temáticas y nos estaría quedando una última el próximo jueves que esa tiene que ver netamente con la normativa que es respecto a la ley ya de los avances que ha tenido esta ley por qué se hace esta ley y y los los distintos va dirigida netamente los recibos los distintos recibos que aboca esta ley ya así que invitarlos para la próxima semana y felicitarlos y agradecer por la por acompañarnos en esta en este proceso de educación ambiental que estamos generando como municipio y como dirección de medio ambiente agradecer a todos y hasta una a una nueva oportunidad muchos saludos gracias chau 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 cuídense que estén muy bien chau Sandra chau 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 Gracias.